¡Ay, qué nervio! Ya empieza el debate presidencial. Al debate presidencial 2023. Ahora sí pueden usar el derecho a réplica. Argentina. Hay pedido de derecho a réplica. Sí, porque mi ley... Sigue en el orden establecido, pone Schiaretti su derecho a réplica. Lo que ya hicimos en corto. La primera vez que se da, un derecho a réplica sobre un derecho a réplica. Han pedido dos derechos a réplica. Bien, durante el derecho a réplica ejercido por Sergio Massa, hay dos solicitudes más, pero antes está el pedido de Patricia Bullrich, según el orden establecido. Lo que realmente... Ahora el turno del derecho a réplica. De Javier Milei. Bien, gracias. Gracias a los cinco. Terminamos el debate... ¡Eh! ¡Juan Carlos! Todavía no me queda muy claro a quién votar.